Como en los tiempos de antes, vamos a darle y no pare Para la rumba tú caerle como dices, don dale Mami que esto no acabe, mami que esto no acabe Es un flow galáctico, somos lo mágico Salimos de la sombra, vamos ruidos como el artico Nos gustan culos plásticos, que están fantásticos Te quieren dos más dos, ya me volví matemático Es un flow galáctico, somos lo mágico Salimos de la sombra, vamos ruidos como el artico Nos gustan culos plásticos, que están fantásticos Te quieren dos más dos, ya me volví matemático Mami pégate, vamos pa' allá Que en la rumba nacimos y ahí nos vamos a quedar Solo saquen la loquera que no vamos a parar Con mi chiste azulito nos vamos a detonar Mami baila Lu, quiere perrear Ya azótala, que va a pedirte más Baila Lu, pa' bellaquear Ya, gózala, se va a pegar Así, báilalo, quiere perrear Ya, azótala, que va a pedirte más Baila Lu, pa' bellaquear Ya, gózala, se va a pegar más Ella se activa y le gusta la gasolina Cuando yo te tengo en cuatro, mami Esa me motiva, eso es lo mía Me lo repite estando arriba Y se la pasa gritando, no la saques todavía Es bellaca, le gusta lo que cargo yo Traigo un fierro y no es la Glock Bandida y sin corazón A su suerte soy cabrón cuando le ponen reggaeton Y ya comienza el vacilón Al ritmo de este tempo Sola se quita el pantalón Me dice como yo No hay dos que coronel Es el mejor que se lo meta sin control Porque quiere generación Traigo el porte, traigo flow Y todo lo necesario para que no acabe el show Si, báilalo, quiere perrear Ya, azótala, que va a pedirte más Bailalo, pa' bellaquear Ya, gózala, se va a pegar más Sí, mamá, sí, mamá Pa' que te pegue si hasta abajo Papi, sí Mi bandidota quiere el fajo Porque venimos de abajo Esto es un Flow Galático Somos los mágicos Salimos de la sombra VamosLD fusescombo el ártico A nuestros tanquilos plásticos Están fantásticos Te quieren dos más dos Deame, pa' abrir, matemático Mупate tip Somos los mágicos Salimos de la sombra Vamos LD fusescombo el ártico Desw signo Metamini Son los mágicos Están fantásticos Te quieren dos más dos Deame, pa' abrir, matemático Esto es, esto es El Coronel Desde Big Gina Records Suena bien, suena bien